Ay Dios, vamos Lizette, vamos. Algo por Fran de Caca, Caca, Caca. Franca, Caca. Ay, un besito que está malito, está en el hospital, ya bueno. Está en el hospital, enfermo de amor, seguro. Afirma. El corazón roto. Oye, perdón, no te he preguntado, ¿el chico es guapo? Obvio. ¿Cómo que obvio? ¿Más guapo que Estefano? Cualquiera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo peor es que justo está atrás. Un poco más de respeto con el señor Estefano Toso. Y adelante, le hice con el chiste. Mamá, mamá, suéltame las trenzas. Gracias, soy gordita. Y así se enamoran de usted. Bueno, es muy distinto hacerse el gracioso en televisión que en radio. Así pues. ¿Qué pasa, Rita? El mexicano, ¿por qué es de argentino? Ahora cualquiera esté en la radio. No le he hecho nada. ¿Qué pasa, Estefano? O Estefano. 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 ¿Qué pasó? Oye, señor, ¿a dónde va? Se va a llorar. Soy mexicano, no sé qué hacesiento, por favor. Un poco más de respeto. Ahora, eso sí no me da risa. ¿Qué pasó? Yo no me da cuenta qué pasó. Lisset. Lisset, ¿por qué el ensañamiento con Estefano, si realmente él estaba paradito atrás y no había hecho nada? ¿Qué sabe bien por qué es? Son cuentas del pasado. Por favor, ¿tenemos la repetición, señor? Sí, señor. A ver. Eso no es chiste, ¿eh? Paloma. Queremos ver. La repetición. Pero, me encanta. Ahí está. Mira, no he hecho nada. Pobrecito. Hay amor. Ya, a ver. Sí, yo creo que hay... La persona... ¡Eso es amor! ¡Eso es amor! ¡Uy! No, discúlpame, pero eso no es amor. Él está súper feliz con su enamorada y yo estoy súper feliz con alguien. Cada uno tiene su lugar. El tema no fue por eso. No se trata de amor ni de cosas del pasado. Son cosas que han sucedido hoy. Él sabe bien por qué lo ha hecho. Señorita. Estefano, ¿sabes tú? Pepe. Acá está Estefano. Estefano. Le da un ratito. ¿Pero sabes por qué pasó todo esto o no? La menor idea. Hace un rato y lo voy a contar para que entiendan de dónde viene la tontería. ¡Cállate la boca! Hace un rato... Hace un rato yo estoy de los más Pancho, sentado, cerca a Pantera y le dice a Lisette... Oye, Lisette, ¿quieres que hable? ¿Quieres que hable? Yo le cuento, ¿ah? Yo le cuento. Entonces yo le digo... ¿Qué cosas le vas a contar si yo no te he dicho nada? Ah, yo hablo, hablo. Entonces le digo... ¿Ese es el chiste? Dile lo que quieras porque yo no te he dicho nada. Y Pandera dice... Estefano dice que Lisette, ¿qué habla? Entonces yo le digo... Me río y me voy. Al rato viene Lisette y me dice... Yo voy a hablar contigo más tarde. Entonces yo le digo... No, más tarde no. Vamos a hablar ahorita porque yo no tengo nada que... No, 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 no. Entonces le digo... Entonces le digo... Oye, ¿está mejor el chiste que yo no te voy a contar? Señorita, señorita Lisette. Por el chiste. Un ratito, un ratito, jefe. Sigue contando, sigue contando qué pasó. Entonces le digo... Lisette, ¿de qué estás hablando si yo no te he dicho nada? No, 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 no. No, 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 no. Y yo me fui... A ver, invita a la Pantera, invita a la Pantera. Y le digo... Oye, Pantera, anda a dir a Lisette que yo no he dicho nada. No, compadre, yo lo voy a decir después. Y entonces yo me olvido, ya. Después me olvido. Y quería contar mi chiste de argentino. Y me embarran y me molestan porque yo no he hecho nada a nadie. Lisette. Y ella dice que está feliz. Yo también estoy feliz. Yo no sé que no me ponga el corte en la cara. Para comenzar, ¿dijiste lo que dijo Pantera? Obviamente que no. Yo no hablo de ella. Dice, él no dijo lo que Pantera dijo. No lo escuchaste de su boca. ¿Qué te crees, Pantera? Señorita, por chistosa, por haberle tirado un tortazo al señor, un punto menos para el equipo verde. ¿Cómo está mi chiste de argentino? Es el turno de Stefano Tosa. Retírese, por favor, señorita. ¿En qué se parece un argentino humilde a Superman? ¿En qué? En que ninguna de las dos existe. ¡Vamos! Vino con todo. ¡Eh, eh, eh, señor! ¡Eh! Oiga, señor. No, no, no. Ven, Julián, porque eso es muy cierto. Es muy cierto. Estefano, ¿quién te contó ese chiste? Lo peor en todo es que si no, si no me equivoco, la mamá de Estefano es de Argentina. Así que estoy seguro que se lo ha contado su viejo.